Dicen No crean que soy un cualquiera, ni tapongoso y malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albaquil, es muy cierto, pero sí soy parroamero A mí no me llora muerto, ni me grita el cantinero Cuando la copa yo presto, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peco, mi chavarra se me esvía Y no me la hagan de pleito, porque también soy María Me gusta tomar correcto, con toda mi palomía Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo lo veo por mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero esa no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de una albañil algún día Aquí se apaga el pandil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, y ya se va a ganar manzana Hasta el gasto al fin, doce días a la cena ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!